Buenos días, niños. Hoy día miércoles 15 de julio vamos a iniciar nuestra clase de razonamiento matemático. La clase anterior hemos trabajado acerca del conteo de figuras y hoy día vamos a trabajar acerca de otro tema que es correspondiente a los gráficos y a los números. ¿Ya? Observamos aquí, vamos a trabajar acerca de las relaciones gráficas y numéricas. Tenemos como primer ejemplo, este ejemplo está en el libro, ¿ya? Dice, determina la figura que falta en la siguiente analogía gráfica. Obtenemos aquí un triángulo, dentro del triángulo está un círculo y está tachado en dos, tiene dos líneas. Y seguimos acá, en el siguiente triángulo tenemos un círculo de otro color, es de color rosado y solo tiene una línea. Y seguimos aquí, tenemos otra figura, es un rombo, ya no es un triángulo, pero este rombo que tiene dentro tiene un círculo azul con dos líneas. Y si nos damos cuenta, esto es igual al primer gráfico. Pero aquí nos da una interrogante, quiere decir que vamos a hallar la figura que falta aquí, en esta relación gráfica. Entonces, la primera, en la resolución nos dice, analizamos la primera y la segunda figura. Ahora, analizamos la primera y la segunda figura, en la cual en la primera tiene un círculo de color azul y en la segunda un círculo de color rosado. Dice, las líneas del círculo, el primero es de color celeste, el segundo es de color rosado. Después vemos unas líneas cruzadas y la otra con una sola línea. Quiere decir, en la primera tiene dos líneas cruzadas y en la segunda tiene una sola. Entonces, en la segunda pareja debe ocurrir lo mismo. Quiere decir que en esta, en esta parte tiene que haber acá otro rombo que tenga un círculo, pero ya no celeste, sino rosado como esto. Y finalmente la analogía queda así. Y finalmente obtenemos así la analogía. Observe, el triángulo con el círculo celeste con dos líneas al centro, el otro triángulo con un círculo rosado y una línea, el que sigue es un rombo, el que sigue también es un rombo, pero acá es la diferencia que el primer círculo es igual a este círculo del triángulo y el segundo círculo es igual al segundo círculo del triángulo. Entonces, esto sería la respuesta. Bueno, ahora les invito a trabajar su libro de razonamiento matemático para profundizar nuestros aprendizajes. Nos vemos, hasta la próxima.